En teoría, confesaron en este día a los mártires inocentes, no con palabras sino con su muerte, haz que nuestra conducta sea testimonio de la fe que proclamamos por los labios, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, os anunciamos el mensaje que hemos subido a Jesucristo, Dios es luz sin tiniebla alguna. Si decimos que estamos unidos a Él, mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Hijo mío, os escribo esto para que no peguéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que aboya ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es en nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Aleluya, 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 aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el blanco ejército de los mártires. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche Se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo En Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados Amén Siéntense por favor, miren el Dr. Plinio Meditando sobre estos misterios de la Navidad de nuestro Señor Nos observaba algo que muchas veces puede pasar desapercibido En medio de las alegrías de la Navidad, de la alegría del recibimiento del Salvador De ver ese niño tan tierno y tan acogedor, la Santísima Virgen Entonces esa escena, para llamarla de una manera poéticamente divina o divinamente poética De toda la gruta de Navidad Pero nosotros tenemos, yo quiero observar, eso es todo muy verdadero, es la esencia Tal vez no de la Navidad, pero quiero llamarles la atención sobre un punto que muchas veces puede pasar desapercibido Y que es esencial en la vida de nuestro Señor No que sea esencial, es el panorama en el cual comienza a desarrollarse la vida de nuestro Señor Que es en medio de la persecución y de la incomprensión Porque ya tan niño y comienza a ser perseguido Porque nosotros tenemos que comprender eso Que nuestro Señor nació en el pesebre de Belén Y ahí se aparecieron los ángeles a los pastores Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor, etc. Pero después esos pastores fueron Claro, delante de semejante acontecimiento Llegaron a su aldea en Belén Porque la Virgen y San José todavía están en Belén Y comentaron Y comenzaron a comentar, los otros comentaron Y en un abrir, cerrar de ojos Debería ser comentario de Belén entero Nosotros sabemos cómo es Si es así en las ciudades grandes Cuanto más en los pueblos pequeños Y después eso llegó a oídos Por supuesto de los sumos sacerdotes Y después eso llegó a oídos en Jerusalén Y como muchos estaban esperando La venida del Mesías Comenzaron a acotejar en las Escrituras Si sería el tiempo, no sería el tiempo Y en medio de ese rumor En medio de esos comentarios Llegan para completar el panorama Los reyes magos y van directamente a Herodes Y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ya viene el sobresalto Y que viene y se junta Por supuesto, se une con todos los rumores Y esos rumores comienzan a tomar cuerpo Y Herodes piensa en sí mismo Piensa en su poder Si viene un rey, ese rey va a competir conmigo Y le dice muy sagazmente a los magos Cuando hayan encontrado al niño Vengan y el rey me avisan Que yo voy a adorarlo Y como los... Así es la vida Y los magos tal vez poco expertos en esas situaciones Viene el ángel y le dice Oiga, ustedes se van por otro lado Y nada de decirle a Herodes Y cuando Herodes se entera Monta en cólera y sucede esto Y aquí nosotros vemos como el niño La Sagrada Familia Modelo de castidad Modelo de honradez Modelo de amor de Dios Modelo de todas las virtudes No habiendo hecho ya Mal a nadie Sino todo lo contrario Un bien extraordinario Porque ellos harían un bien enorme Solamente con la presencia de ellos Con la dignidad de ellos Con la castidad de ellos Con el respeto Con la honorabilidad de ellos Ya comienzan a ser perseguidos Y Nuestro Señor une a esos inocentes Ya a la pasión de Él Son los primeros que derraman Ayer celebraban, antes de ayer, el 26 De San Esteban, el proto mártir Realmente los primeros mártires fueron estos niños Y Dios coge sangre inocente Como es inocente la sangre del Redentor Y los asocia ya A la sangre que iba a derramar en la cruz Y aquí nosotros vemos también La presteza Así, ¿se acuerdan? Dice cuando El ángel Gabriel le dice A Nuestra Señora Que su prima Santa Isabel Está ya de seis meses Dice, ella salió a prisa A visitar a Santa Isabel Aquí también Imaginen, en medio de la inseguridad De la noche La sorpresa de la noche El ángel no se le aparece A Nuestra Señora Ni al niño Jesús Se le aparece a San José Porque es el jefe de la familia Y la prontitud en obedecer Y la docilidad en obedecer Porque San José Otra persona puede decir Bueno, para esta hora de la noche ¿Y cómo hacemos? No, nada Él se levanta El ángel le dijo En medio de la oscuridad En medio del frío En medio de la ¿De qué va a pasar? Llama a su esposa Señora Ilustre Señora Tenemos que partir ¿Y a dónde? A Egipto No Y ella dice Sí, señor Si es tu voluntad Y es la voluntad de Dios Vamos Y el niño Que es Dios Se deja llevar En medio de la oscuridad En medio de la inseguridad Entonces Como detrás de toda esa Situación aparentemente Absurda Y sin sentido Había un gran plan divino Se estaban cumpliendo Las escrituras Se estaba cumpliendo El plan de Dios Y de ahí debemos Nosotros imitar Esa docilidad A la voluntad de Dios En medio de las sorpresas De las sorpresas Desagradables En medio de la persecución En medio de la noche En medio de las situaciones Que nosotros nos comprendemos Porque en la vida Tenemos muchas situaciones Que no comprendemos Una sola cosa Debemos comprender Que detrás de las cosas Que no comprendemos Hay un plan divino Que es para el bien De los buenos Para el bien de los justos Para la gloria de Dios Y para el bien de las almas Entonces Pidamos A esos niños Inocentes Que intercedan por nosotros Y pidamos a San José Y a la Virgen María Que nos den esa docilidad A la voluntad Y a la voz de Dios Y a los mandatos de Dios En medio de las cosas Que no comprendemos Continuamos la Eucaristía Por todas nuestras intenciones Y por las intenciones De aquellos que nos siguen Por internet Ave María Purísima Sink ¡Gracias! 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 Gracias.